De 300 millones de renacuajitos, uno solo no se puede introducir en el ovo. En esta película, el actor principal no más no quiere aparecer. Hay que hacer lo que sea para ayudarlo a llegar. Pero antes... Realmente quieren tener hijos. Más vale pensarlo dos veces. ¿Dónde está la cigüeña? Miércoles 6 de septiembre, a las 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!